En el tema 2.7 vamos a hablar acerca del cambio de integrales con respecto a integrales únicas. Y vamos a tener que trabajar con el copiando. Anteriormente en otros ejercicios de cálculo de varias variables, hemos trabajado con el copiando pero con un valor de 1, en donde ese nos da valor. En este caso vamos a tener que hallar este valor a través de matrices determinantes. Entonces nos da una integral de A que representa una gráfica que está indicada dando x más y igual a 1 y x igual a 7 y y igual a 0. Entonces tenemos el proceso de x menos y sobre x más y por la derivada de x por la derivada de y. Vamos a hacer un pequeño parque de variables para no hablar con x menos y y x más y y vamos a trabajar ahora con un y igual a 1. Entonces en el primer caso, x menos y va a ser igual a 1 y x más y va a ser igual a 1. Una vez que tenemos esto podemos trabajar con los valores de x y y con respecto a 1 y 1. Entonces sabemos que x va a ser igual a 1 más u entre 2 y y va a ser igual a 1 menos u entre 2. Tenemos esto en el nombre de variables que lo vamos a hallar en la cubierna a través de un determinante de una matriz y le voy a hallar el determinante. Entonces tenemos tanto los valores que con respecto a x a 1 y con respecto a x a 1. Y igual va a ser igual a 1, es decir, con respecto de y sobre 1 y con respecto de y sobre 1. Intercambiamos los valores y tenemos por ejemplo valores de 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio y 1 medio. Sacamos el determinante de esa matriz y tenemos el valor de la cubierna que es 1 medio. Una vez unido el valor de la cubierna podemos graficar cuando el valor va de x igual a 0 y y igual a 0. Entonces entendemos que por ejemplo en el primer caso cuando x es igual a 0, u va a representar el valor de menos u. Y cuando y es igual a 0, tanto u y v van a ser iguales. Y esto lo podemos hallar porque el ejercicio que nos da de que se ha indicado con las rectas u más x. No, x más y igual a 1 y x igual a 0 y y igual a 0. Entonces lo graficamos y tenemos los valores y ahí lo podemos limitar tanto el u y v. Entonces sabemos que el u va a tomar valores que vayan desde menos v hasta v y el v va a tomar valores desde 0 a 1. Ahora vamos a regular la integral. Entonces hallamos la integral que vaya desde 0 a 1, que es el primer límite. Luego la integral de menos v a v. Y nuestro cargobiano, el segundo unidad de la cubierna que hemos hallado, multiplicado por lo que se nos está pidiendo. De coseno de x menos y sobre x más y. Pero ya no vamos a expresar de esa forma. Si no, nos vamos a expresar como valores de v y v y v. Entonces sacamos las integrales, resolvemos. Al final vamos a tener que trabajar con los valores desde 0 a 1. Y una vez resolviendo esta pequeña ecuación ya en la computadora, se nos da la respuesta de que la integral es igual a 7.8536 por 10 a la menos 3. Que sería nuestra integral múltiple resuelta con la ayuda del cubierna.